Minutos del complemento. José Luis Sánchez tiene la gran chance de dejar a Banfield al frente en el tanteador y desbancar a Quilmes de la punta. El Inzaga estupendo lo espera y ataja el penal. Yo creo que es... adiviné y bueno, justo pateó ahí y tuve la suerte de atajarlo. Y muero con la mía, siempre dije lo mismo, siempre comí el juego. Bueno, hoy perdido a punto. Aunque las emociones no estuviesen ausentes. Con Giannino se comió la simulación de Forestelo y le dejó su gran chance a Banfield. Pero Garrafa desaprovechó por primera vez un penal en toda su carrera. El taladro acusó el golpe.